Panasonic Heating Amp, Cooling Solutions refuerza su estrategia de crecimiento con el lanzamiento del servicio de mantenimiento para la gama Aquarea, el programa Aquarea Service Mas. Aquarea Service Mas es un servicio de mantenimiento que se ajusta a todas las necesidades de los clientes para que puedan disfrutar de un hogar cálido y acogedor, sin preocupaciones. A través de la monitorización remota, los técnicos profesionales diagnostican los problemas y averías a distancia, y se encargan del correcto funcionamiento del equipo. Existen tres planes diferentes de Aquarea Service Mas, con una multitud de ventajas para satisfacer las diferentes necesidades. Algunos de los beneficios son, monitorización remota a través de Aquarea Service Cloud, entrega de informes personalizados sobre la calefacción y refrigeración, con consejos y sugerencias para mejorar su funcionamiento y eficiencia, visitas de mantenimiento por parte de los técnicos de Panasonic, hasta dos años adicionales de garantía, pudiendo llegar a ser un total de cinco años de garantía. Seri Lara, responsable del nuevo servicio Aquarea Service Mas comenta por menos de 0,5 euro al día. Un usuario tiene la opción de poder cuidar su nuevo equipo de Aquarea desde el primer día. De esta forma podrá contribuir a alargar el ciclo de vida de estos sistemas que tienen un coste de adquisición alto. Se puede contratar directamente desde nuestra página web o vía Call Center, y en 24 horas ya tiene el servicio a su disposición. Plan Aquarea Service Mas Premium. Esta opción incluye una ampliación de dos años de garantía, cinco años en total, dos visitas anuales supervisadas por parte de los profesionales de Panasonic y un informe entregado periódicamente. Si la avería comunicada no fuera solucionada de manera remota, un técnico acudiría en un plazo de 24 horas laborables. Plan Aquarea Service Mas Mart. El plan de servicios incluye una ampliación de un año de garantía, cuatro años en total, una visita de mantenimiento anual por parte de uno de los técnicos y un informe entregado periódicamente. Gracias al Service Cloud, la aerotermia está monitorizada por parte del equipo de Panasonic. Si no fuera posible solucionarlo de manera remota, un técnico acudiría en un plazo de 48 horas laborables. Plan Aquarea Service Mas Comfort. El tercer plan incluye una visita de mantenimiento anual por parte de uno de los técnicos y un informe entregado periódicamente. En el caso de que se comunique una avería, se intentaría solucionar el problema telefónicamente. Si no fuera posible una solución remota, un técnico acudiría en un plazo de 48 horas laborales. Para más información sobre Panasonic, haz clic en www.aircon.panasonic.eu. y la Gracias por ver el video.